¡Hola, camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo que estoy en directo en Twitch porque no tengo tiempo para más, mañana me voy a Madrid Games Week, como os dije pero, de forma imprevista, a última hora, hemos recibido, he recibido la ayuda de Ernesto porque vamos a jugar a este videojuego, Starlink Battle for Atlas vamos a probar unos minutitos, a ver qué tal está unas primeras impresiones, primeros minutos, llamadlo como queráis y aquí eso es todo, ¿vale? no me va a dar tiempo a probarlo más, voy a estar de viaje, así que espero que me entendáis y espero que me compendáis, además el juego no es mío así que espero que lo compendáis, ahí está mi perro, pero bueno en fin, vamos a darle al videojuego porque se ve interesante y a ver si realmente nos da una sorpresa, que por cierto, soy un pozo nintendero voy a jugar con Starfox las naves están limpias de contener pequeñas piezas, los niños pequeños deben jugar bajo su supervisión vamos, que no te comas las piezas, niños no comas las piezas, ¿vale? este juego solo es compatible con las partidas cooperativas con la consola Nintendo Switch y está en modo televisor, o sea, en modo doc ¿vale? ¿de acuerdo? vale, amigo Ubisoft, a ver qué me tienes, ¿vale? Ubisenpai a ver qué tienes ¿te da Force sin tener la nave? debería, ¿vale? porque el juego te lo compras de forma digital en la Nintendo Switch no lo sé porque el juego no es mío, ¿vale? me han dicho, hola, toma, juegalo yo ok, vale, gracias Starlink, bórate for Atlas vamos allá, empezamos una nueva partida ah, saco eh, aquí no, 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 no o sea, de verdad uuuh 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 amigos, Starfox bueno, Fox McAuth técnicamente Fox McAuth se ve guapísimo, ¿eh? aunque un poco bajones de FPS, ¿eh? no, no, no es por ofender Fox McAuth viva los furries, amigos eh, uuuh 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 ahí están hostia, con el dubiaje de Star Fox 0 que bueno el dubiaje el dubiaje es el mismo que Star Fox 0, ¿eh? bueno, no sé si el el, este personaje, ¿no? pero el de Fox y el de no me sale la gana, tío no, hombre pues es que solamente juega pocos Star Fox, ¿vale? los gafizazos, ¿eh? esto solamente sale en Nintendo ojo, ¿eh? vámonos 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 uuuh hostia, se ve guapísimo el juego, loco oye, de verdad gracias a Ernesto por hacerme probar esto, ¿eh? vale, vamos, vamos, vamos hola, 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 hola que bien, que bien, que bien buenísima, vámonos brutal, ¿eh? vamos uuuh 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 evagagrol hostia puta vámonos uuuh y eso que seguramente no probaremos todo lo del juego en este vídeo, ¿vale? pero, hostia el combate es bastante satisfactorio, ¿eh? vámonos hostia, loco vamos, vamos, vamos vamos, vamos hostia uuuh por aquí ahí estamos o sea, este juego sobre todo también está enfocado un poco a todos los públicos ¿sabéis? no solamente pues para nosotros sino también para los niños entonces el tema de los juguetes y todo eso mola un puñado y comprarse el el juego con el arwin tiene que ser la hostia a mí me dijo Ernesto que se lo compré a digital porque ahí es caro o sea, lo veis quitado un poquito a la hora de cargar texturas o sea, hay que dejar las cosas claros es que la gente odia, se ve mejor en PS4 pero no tiene la Fox vale, pero se ve mejor en PS4 no es un problema no pasa nada pero es un hecho, coño pero que sí que no tiene la Fox más creado Ubisoft últimamente le está haciendo muchos favorcitos a Nintendo o al revés Nintendo está haciendo muchos favorcitos a Ubisoft veremos como lo devuelve hostia vámonos ok que guapo el control os lo digo en serio está super chulo o sea hay que mover con el joystick hacia delante y hacia atrás este pianeta está habitado hostia bailar hazme recomendada lanzamiento a treinador o a impresionador vale eh le va a que rol no uy es un poco rol no porque tiene nivel 1 hostia como mola no ojo eh que es una sorpresa este juego puede ser una sorpresa lo que pasa es que esta sale en una fecha malísima sale en medio de juegos de Nintendo que bueno no venderán no es no es un Super Mario Odyssey pero eh vende vámonos vámonos vale ok 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 como mola loco vámonos gracias gracias pepi el dobeaje me alegro de que tenga el mismo que el de Star Force Zero se agradece muchísimo eh no os hacéis una idea se agradece mucho 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 no se si también está el de el de Solid Snake pero espero si sale no lo se como no puedo volar porque está parado oh Sleepy espero que saquen a Samus si no me parece una locura eh pero si no lo hubieran dicho vale espero que haya muchos planetas por explorar me gustaría mucho vámonos vale pues vamos mantena el para el turbo hostia loco vámonos con una en serio está divertidísimo eh me está siendo una sorpresa loco oh Falco los que hacen el Marco Falco amigos el buen Fuggy vámonos seguramente que había cosas para investigar en más aquí hay algo para investigar tú Huayu ah vale 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 perdón vale quien eres tú vale vamos a su taller vamos a ver que tal bueno luego lo veo cancel la misión ahí ahí vamos allá vale cambiáis con la cruz y la misión principal ok o sea que es el mismo sitio por cierto ok vámonos no puedo hacer porque estoy que no me funcionan los motores vale como como mola que le hayan metido a Fox más que algo de verdad me parece muy muy buena idea mi cabeza todo vale ofrece ayuda misiones con experiencia y dinero wow wow esto ya me está llamando o sea juego de rol experiencia con naves oh fuck oh oh wolf vale o sea que el objetivo de Fox es encontrar a wolf vale eh tenéis tu vibración hd por si os interesa vale o sea buena vibración hd vale recipiente de frío te cambia por recipiente de frío ah hostia loco a ver lanza llamas vámonos creo que luego se puede cambiar o ah vale aquí almamento eh modificar no modificar nave y armas vinculo en arma habilidades de piloto oh se pueden mejorar las habilidades de Fox bien equinox colección opciones vale se puede cambiar aquí vale vamos a probar esto oh me gusta vámonos vámonos madre mía no gracias por apoyarme en el en el directo chicos que ya sabéis que ahora estoy grabando y se agradece muchísimo vale vámonos va me está gustando eh de verdad si no me gustara os lo diría he matado un animal hostia vale un animal oh se escanea así en serio oh o sea se escanea dando vuelta hostia vale vámonos 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 vamos ahí estamos vámonos eh lanzallamas nonificador impulsionador vale tengo en el lanzallamas no sé si tengo un impulsionador o unificador así que vamos a mirar eh se puede mirar aquí de acuerdo eh cambiamos con el gatillo y podríamos vincular esto vale pues vámonos hostia loco a ver la historia aquí nos esperéis no sé una historia digna de Naughty Dog vale pero una excusa para para pegarlos a tiros con con navecitas sabes o sea tampoco o sea yo creo que la gracia es el gameplay es el gameplay no la historia vale y ya está vámonos sube experiencia la nave y también las armas la mayoría no dice todo Pepe Tune vale de acuerdo vamos a mirar el mapa 57 grados abre el mapa estelar correcto un extractor de la legión parece nuestro objetivo pues vámonos un aviso los extractores son máquinas de la legión hace muchos años eran fáciles de saquear pero desde el despertar son capaces de defenderse con mucha eficacia pero parecéis lo bastante en serio está está guapo eh el lipo a las naves o sea se ve espectacular loco parece una foto sabes o sea me gustaría hay un modo foto en este juego ojalá pero no no lo veo oh 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 ahí hay algo interesante ojo eh vale la vaga de la izquierda es como el turbo vale indica cuánto me queda vámonos ok vamos ahí está hostia loco lo mismo está un poco una mierda eh si te bajas de la nave y le das al X a que es el modo foto no se puede bajar de la nave ¿verdad? vale impresionador no sé si tengo impresionador eh creo que sí así que vamos a ponernoslo ¿vale? y también eh vamos a ponernos en lanzallamas ¿de acuerdo? bien la música not bad eh ok vamos ¿qué me habían dicho? sabía que darle algo en concreto no sé lo que me han dicho la verdad los láseres del extractor son una amenaza salta por encima de ellos si puedes ah que se puede saltar muy bien oh ahí no sé si hay que darle ahí o ah ahí coño que no lo he visto bien bien muy bien ¿cómo se salta en una nave? con la B con la B o sea o sea podría hacer pequeños impulsos vale hostia hostia uy 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 me ha quedado me ha dejado nada eh vámonos perfecto perfecto hostia el calor el calor de la nave mierda abajo ahí queda la vida de Fox o más bien de Larwin perfecto hostia vale me queda poquito eh de acuerdo perfecto esta no muere ahí estamos extractor destruido ole oh ahí tenemos la piedra que queremos no sé cómo se llama no me lo veáis vámonos bien vámonos no podéis hacer más nova ojalá por desgracia aunque hay mucho electrum nadie sabe refinarlo así que la única nova que queda está dentro de esas máquinas y bueno no todos somos tan valientes como vosotros bueno pues para nosotros vámonos yo qué sé lo veo venga ya estamos aquí uy 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 vale estamos llegando uy 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 con cuidado venga estamos a puntito ahí estamos en la base hostia como mola habéis visto como mola uy que me caigo mantén y para pegar entrega objeto núcleo extractor ahí lo tenéis ah que te queda esto con nosotros oh vaya pero a ver compañero te he dicho yo que no bueno la nave se me ha jodido eh vámonos madre mía loco vámonos vamos a ver cómo se navega afuera vale y ya con eso lo dejaremos los primeros minutos vamos a ver se nota que gráficamente en comparación seguramente a otras versiones eh esta sea más simplona pero vamos el el incentivo de Fox claro es más importante tío o sea creo que es la única novedad con respecto a otras versiones vale una sea más potente otra menos pero abre el ordenador ahí podrás iniciar la secuencia de reparación en la pantalla de la Equinox vale a ver la pantalla para mejoras del Equinox sistemas centrales motor de salto ahí estamos y ya está genial si encontramos más recursos quizá podamos seguir mejorando la Equinox hasta entonces a ver si esto funciona venga vamos ah vale que es una cinematica gracias chavalillo o sea ¿por qué estás aquí? o sea yo me pregunto ¿este qué es? ¿el hijo o qué? yo sin nada estaba hecha mierda que me cuentan loco o sea ¿con esa mierda y abuelas? me parece correcto la nave no la veo muy muy ¿cómo se dice? oh bien vale pero como vuelo esa es la excusa de que esté Fox creo que es una gran idea hablemos en la Equinox en cuanto llegues me gustaría poder echarle un vistazo a tu nave en persona buenísima vale ¿cómo se vuela? ah vale mantener para volar como mola vámonos Ubisoft Toronto presenta Starlink Battle for Atlas vale vale mola 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 es no más Sky edición Nintendo Switch amigos mola mola μο la mola mola mola